Su pasado lo condena en su cuerpo, el guardo a una bestia, el trata de dar lo mejor, pero la sociedad lo marginó, su infancia fue muy dura, nadie le brindaba su ayuda, su único amigo era Iruka Seize, el era el único que lo quería ver crecer, Sasuke siempre fue su rival, pero en el fondo, el lo quería acompañar, pronto formaron el equipo 7, Kakashi era muy valiente, pasaron por lo peor, Orochimaru con ojo invadió, el tercero se sacrificó, y Naruto con cara peleó, luego de este desmane, Sasuke se fue como un salam, pero Naruto jamás lo iba a abandonar, los dos amigos pelearon, pero uno tomó un camino distinto, Naruto un nuevo viaje arrancó, y su maestro Hirai ya lo encaminó, Pasado el tiempo y era hora de volver a la aldea, y se entera lo que le pasó a su colega, había caído, y Deidara fue su asesino, su Kyuubi el perdió, Madara estaba en acción, la vieja Chillo su vida le dio, y muy feliz, ella partió, Kakashi el brazo de Deidara cortó, con su nuevo ojo, su brazo sacó, Azuma con Gilda se enfrentó, pero en su misión fracasó, la vida el perdió, Shikamaru herido de por vida, explotó y enterró vivo a Gilda, Sasuke en busca de venganza, se encuentra con Deidara, una feroz, lucha se desata, Sasuke fue triunfador, la pelea tan esperada había llegado, él era su hermano, Itachi el malvado, causó mucho daño, en todo su pasado, la marca de maldición desapareció, Itachi fue quien se la borró, herido de muerte, con Sasuke se disculpó, Tovi le contó la verdad, por su hermano, él acabó con toda la sociedad, Sasuke no lo podía creer, y eso lo hizo oscurecer, Kiwi no le parecía temer, Sasuke lo pudo vencer, pero solo fue un engaño, él ahora estaba sano, la batalla con los seis caminos del dolor, fue devastador, Kakashi su vida perdió, pero se encontró con parte de su familia, su sensei, Obito y el colmillo, Tsunade hizo frente, pero no fue suficiente, Naruto llega triunfantemente, y destruye a todos rápidamente, él se encuentra con Minato, y lo resta un rato, el sello quería sacar, pero cuarto lo pudo parar, Naruto comprendió todo, y con Pain acabó, Conan protegía la tumba de Shariko y Nagato, pero Madara es un desarmado, quería Rinnegan, la pelea empezó, y Conan por poco no lo derrotó, su máscara destruyó, ella obviamente murió, Madara su plan cumplió, la cuarta guerra ninja está por aparecer, y Kabuto, un nuevo aliado, resultó ser, con el endo, tensei en su poder, a muchos muertos él pudo traer, batalla en todos sus frentes, va a haber, se usa contra Kakashi, otra vez, una pelea difícil de creer, igual Kakashi lo mató, y su espíritu liberó, un rival que no se podían imaginar, Asuma con su ex alumno, tuvo que luchar, pero la combinación, Inoji cachó, y Asuma cayó, sus alumnos no tenían, más que aprender, el sensei, había, hecho su trabajo, bien, Nagato de Itachi, vivo, pero sus cuerpos no tenían, signos, Kabuto manejaba su destino, Itachi rompió el acertijo, y su cuerpo volvió a ser el mismo, el sella a Nagato, el momento más esperado había llegado, Madara verdadera identidad había revelado, la peor derrota llegó, el primer Fokage de su pecho salió, causando una gran confusión, la peor derrota llegó, la alianza de los Kage fracasó, Naruto pelea contra Madara, en el medio de la batalla, se produce una fuerte hermosa, Neji protegiendo sus amigos, Naruto lo pone en el piso, y se pone a recordar a sus seres queridos, y la alianza de los hermanos con Kabuto, su poder va a caer, Itachi dio clase de como vencer, Kabuto no tuvo nada que hacer, Itachi parte, se desvanece con el cielo, se va, Sasuke queda llorando en el suelo, no se sabe que pasará después,